A ver, la mamá, la mamá de, ¿cómo se llama mi niño? Tomasito Correa, a la señora que anda con el novio por allá Venga para acá, para que lo mire toda la gente Gracias Esto es para, oiga Mi niña, ¿es para mí o para el niño? ¿Para mí? La mamá del jovencito, niño, Tomasito Correa Que ve que al novio ya le está besuqueando Que venga por su hijo Acaba de estar esperando abajo, señora A un lado del escenario Si no, nos la llevamos para México A ver ¿Cómo se llama mi niño? Gabi Para Gabriel, Gabi, en inglés La mamá de Gabi Que venga por Gabi Porque también anda por allá con el noviecito Que venga por favor Gabi ¿Cuánto tiempo tienes perdido? ¿Cinco minutos? ¿Diez? ¿Una hora? No sé ¿Cuántos años tiene, amigo? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? No sé No sabe A ver ¿Casado o soltero? No sé Yo me lo vendí yo ¿Otro? Ah, Karen ¿Se prenden un dios aquí en Montecarlo como si fueran? ¿También anda perdida? No, esta niña es del teclista, creo Sí, mi mamá está perdida Ah O sea La mamá está perdida ¿Y usted cómo se llama? Quimenda ¿Quimenda? No llores, mi amor Aquí está conmigo Aquí nadie le hace nada ¿Eh? ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Siete Siete años Oiga ¿Y usted es casada o soltera? ¿Qué? ¿Casada o soltera? Yo sé No sabe No entiende todavía Y menda Ahorita va a aparecer su mamá No se vaya de aquí Quédese Hasta que no aparezca Los niños sí porque son hombres Pero las mujeres no se van de acá El niño Que está acá No tiene nombre Es hijo del Del sorullo ¿No sabe cómo se llama, mi hijo? ¿Cómo se llama? No sabe A la mamá de este niño Que venga Por favor Si no Se va para México también Ya tengo tres adoptivos Ya apareció Un aplauso para la mamá Mira nomás Hombre Qué bárbaros Qué bárbaros Ya aparecieron las mamás Dejaron a novio corriendo Antes de que aparezca el marido Perdóname Martín Les digo No se vayan a perder